No sé lo que ha pasado entre nosotros dos De buenas a primeras me dejas sin tu amor Sin nadie ni un pasivo, sin una explicación De repente vienes y me dices que no te jodas Quieres que te cuente nuestra relación No va a ninguna parte, da mi solución Me prometiste cambio, en ti no veo intención Sin que serás igual que siempre, serás el mismo No sé qué hacer, no te quiero perder Es tarde amor, la aventura se acabó No me dejes poder ver tu cariño, todo el pelo No me dejes poder ver tu cariño, todo el pelo No me dejes poder ver tu cariño, todo el pelo No me dejes poder ver tu cariño, todo el pelo No tienes nada que hacer, vete de mi amor Sin tu amor, no te quiero perder tu cariño, todo el pelo No me dejes poder ver tu cariño, todo el pelo